Bueno, mira, lamentablemente tengo que decirte que vamos a tener que repetir conversaciones de otros tiempos porque la verdad es que sigue todo bastante igual. Si bien nosotros no tenemos hechos de inseguridad demasiado graves, sí, cada vez hay mayor cantidad y con mayor frecuencia, y esto a la vez provoca que los vecinos nos sientamos como en peligro y en alerta todo el tiempo y estemos como en una situación de desconfianza permanente. Hay hechos de inseguridad, te diría, todas las semanas, si no es todos los días. Y lamentablemente las acciones que venimos tomando y las medidas que venimos pidiendo, bueno, siempre quedan ahí como en una especie de nebulosa, ¿no? Hay como una reacción rápida de las autoridades que después, bueno, se va diluyendo en el tiempo y vuelve a quedar en la nada. Entonces volvemos, una cosa bastante espasmódica, ¿no? Reaccionan un rato y después se calma y todo continúa de fondo como siempre. Hay cámaras de seguridad en el barrio, Virginia, digo, de los vecinos sabemos, pero digo, desde el Ministerio de Seguridad se ha dispuesto de cámaras de seguridad, al menos para las avenidas principales, ¿se avanzó con eso? Mira, sobre la avenida Balvin se han puesto cámaras, no solamente de seguridad, sino creo incluso las cámaras que controlan el tránsito, y se estaba avanzando además sobre las calles internas del barrio en la colocación de cámaras. Lo que sí te puedo decir es que cuando nosotros averiguamos sobre el funcionamiento de estas cámaras hay en vinculación con el 911, porque entiendo que todo el sistema de red de cámaras de la ciudad está conectada directamente con el 911 para que, digamos, ante la comisión de un hecho se pueda actuar en tiempo real, digamos. Pero hasta la última vez que averiguamos todas esas cámaras estaban puestas, pero no tenían el sistema técnico de soporte, o sea, no funcionaban. No funcionaban, no sé si hoy funciona alguna, pero ante cualquier hecho que ocurra no es esa la vía por la que logramos ni identificar ni averiguar absolutamente nada. Hoy no. ¿Y hace cuánto de esto, Virginia, hace cuánto de ustedes pudieron confirmar que las cámaras solo están y no filman o no graban? Mirá, esto hará un poco más de un año que tuvimos una reunión bastante importante con las autoridades del Ministerio de Seguridad y muchos de los vecinos, se acordarán ustedes, que entraron a la casa de un vecino incluso con armas y hubo un hecho bastante lamentable. Y hubo, a raíz de ese hecho, una reunión con el Ministerio de Seguridad y demás y ahí ellos nos informaron que sí, que lamentablemente estaban colocadas, pero sin funcionar todavía porque tenían que comprar todo el sistema de soporte, todo lo que es el software y toda la cuestión técnica, digamos, que los vincula, que vincula las cámaras con el 911. Hasta hoy no hemos tenido ninguna noticia en contrario, es decir, cada vez que ocurre un hecho, las cámaras que, digamos, las imágenes que se recaban son de los vecinos que finalmente sirven solamente para ver cómo te roban, pero no muchas veces para... Sin embargo, bueno, la policía sí trabaja, trabaja permanentemente. La verdad que yo, de la policía, tanto de la sección al 50 como del centro de gestión acá en Bajo la Viña, no tenemos nada que decir porque cada vez que los llamamos acuden, pero lo que no se soluciona son las cuestiones de fondo, digamos. Tenemos personal disperso, digamos, las cosas que hemos detectado nosotros, que no hemos cansado de decirle a las autoridades, esto es lo que está pasando, necesitaríamos tal cosa, funciona en un rato el tiempo que pase algún hecho y después de fondo realmente no se toman medidas. Nosotros en aquel momento, por ejemplo, habíamos planteado que se revea el tema presupuestario para que cuenten con recursos para poder arreglar los autos, las motos, los cuatriciclos, las bicicletas, todos los instrumentos que usa la policía para poder circular y para poder patrullar. No sé si se avanzó sobre eso. Habíamos ofrecido nosotros ayudarlos a arreglar las bicicletas para que tuvieran un medio de cómo moverse, no nos permitieron que así lo hagamos, digamos, siempre hay algo frenado ahí y que nosotros, al menos nosotros, no sabemos que se haya avanzado. Sí te piden que presentes otra nota, que presentes otra nota, que presentes otra nota, pero realmente, digamos, es agotador pasarse presentando notas para que finalmente nada de fondo ocurra. ¿Cómo vive el vecino, Virginia? ¿La vecina que tiene que salir temprano, tal vez el que sale a esperar el colectivo a la avenida o tiene que salir a hacer alguna compra, la iluminación en las calles, se acompañan? ¿Cómo es el día a día, teniendo en cuenta la cantidad de delitos que hay, tal vez la gravedad o no, pero delitos al fin? ¿Cómo es el día a día ahí? Mira, como te contaba al principio, vivimos mucho más alerta, mucho más perseguidos, en el sentido que cualquier persona que va por la calle, ayer, por ejemplo, era una alerta en el grupo porque había un auto estacionado con personas adentro en una esquina y no sabíamos de quién era, una persona que va con mochila ya te parece sospechosa, andamos todos con mucho más cuidado, los chicos no tienen la libertad de siempre, el tema de la iluminación en su momento, nosotros desde el centro vecinal le dimos una solución, acuérdense cuando hicimos toda la acción con las botellas plásticas que reciclamos y con eso juntamos fondo, cambiamos los focos LED, ahora resulta que los focos LED parece que vino la municipalidad y los volvió a cambiar, entonces hay zonas muy oscuras, las zonas de siempre que pedimos que se iluminen, pero no pasa nada, tenemos que estar nosotros alertas, ayudándonos entre nosotros, acompañándonos, avisándonos, y bueno, con el sistema de cámaras, algunos que tienen por algunos sectores alarmas comunitarias, y estar permanentemente auto-vigilándonos, digamos, auto-gestionándonos lo que podemos, hasta tanto logremos que se tomen soluciones de fondo. Nosotros, como te digo, no ocurren hechos de mucha gravedad, pero sí ocurren hechos frecuentemente, y lo que estamos viendo es que cada vez aumenta más la frecuencia y la gravedad a la vez, entonces no queremos llegar a un punto donde ya estemos imposibilitados de hacer algo, queremos trabajar en la prevención, hemos hablado para trabajar senderos seguros, porque hay cuatro escuelas en el barrio, entonces queremos que los chicos caminen seguros, no solamente por una cuestión de seguridad por los delincuentes, sino acá hay una avenida por la que transitan a altas velocidades, se vienen pasando el semáforo en rojo, cruzan por cualquier lado, digamos, hay que trabajar la seguridad en todo el sentido de la palabra, la seguridad vial también nos preocupa, porque terminamos con accidentes y con choques, y con hechos no queridos por nadie, pero bueno, siempre en la autogestión, siempre tratando de que el vecino colabore, siempre nosotros aportando algo, solicitando algo que al final te terminan agotando, decís, bueno, ¿para qué voy a seguir solicitando algo que no va a terminar pasando nunca? Es como, hay como una, te aplican como una anestesia para que dejes de hablar del tema o canse ese tema y todo lo demás por abajo continúa exactamente igual, esa es la realidad. Tremendo, Virginia, y ya son varios años, varios años que este sector, al igual que otros, viene planteando lo mismo, con una poca reacción por parte de las autoridades. Bueno, te agradecemos como siempre el contacto. Chicas, muchas gracias a ustedes por estar siempre presentes y estamos a disposición para lo que necesiten. Un beso grande para las dos.